La prefectura de Gunma se enorgullece como la localidad de mayor producción de muñecas Kokeshi de todo Japón. Muchas personas adquieren la muñeca Kokeshi para obsequiarlas en ocasiones como la celebración por la construcción de una casa, por asimiento, aniversario de matrimonio, obsequios protocolares, etc. El taller Usaburo Kokeshi fue fundado en el año 1950 por Usaburo Okamoto. En la actualidad, Usaburo Kokeshi exporta a 18 países del continente europeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.